Baby, tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo hacer Aunque trates de negarlo, ponte tú en mi posición Brillas como diamante, siempre llaman la atención En ese cuerpo por completo yo quise invertir Algo que tú no vio jamás y nunca hará por ti Baby In ese cuerpo por completo yo quise invertir Algo que tú no vio jamás y nunca hará por ti Baby In ese cuerpo por completo yo quise invertir Algo que tú no vio jamás viviría por ti Dime que vamos a hacer, yo te trajo una seta si quieres prender Tú quieres después de parirnos vamos pa'l hotel Dale punta en la pose que yo te lo quiero meter Voy a hacerte sentir bebecita pa' que tú te olvides la noche de ver Y así, así, como se supone Yo voy a darte bien duro pa' que mi nombre lo mencione Yo sé que te gusta el piquete de malo y el rifle en los bleachers Bebecita no te emociones, no va a ser lo mismo después que te chiche Y después que te chiche De seguro tu novio me viene a frontear y mami yo no me voy a dejar Si bajamos los palos de uno lo vamos a cortar Recuerdate que yo no soy fulanito de tal Pa' un par de pesos si quieres gastar Yo muevo los tiro en mayoría de tal A mi tarde déjeme, Carlos, porque tú en mi posición Brillas como diamante, siempre llaman la atención En ese cuerpo por completo yo quise invertir Algo que tú no vio jamás y nunca hará por ti Bebec, 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 bebec En ese cuerpo por completo yo quise invertir Algo que tú no vio jamás y nunca hará por ti Bebec, 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 bebec En ese cuerpo por completo yo quise invertir Algo que tú no vio jamás beber y es por ti Después de las doce te busco Pide lo que quiera y yo pago Nos damos unos tragos Si quieres operarte yo cuerpo te jago Me paso en hoteles gastando dinero Como jacapón en Chicago El novio es un vago Y yo es el más duro de todo Santiago Le entro jago al bote Entramos al cuarto y le quita el escote Después de dos finos me pidió la pego Que tengo allá en todo el bote En ella hay un vierto La ganancia de esquinas y de los conciertos Tú eres mi diamante Y yo el favorito de todos los cantantes Oye mis canciones Le canto a los idios y prendemos el pacto Tengo un par de miles encima Si quieres beber contigo yo lo gasto Se pone rebelde Ignora las cosas que dice el padrastro Si tú fueras Cuba Te gobierno por vida como Fidel Castro De todas las mujeres tú eres la más fina Vuelvo en Aldachan Alma de Catrina Nunca le contestas al gobo cuando está conmigo a sola Un feeling en rola Tu novio es un soldado y yo sé que con tu va Bebé Bebé Melody En J.B. Baby Un momento entendiendo lo que te estamos queriendo hacer Sueños de grandeza, baby Yo así Young boy Camilo Schiel, nigga Y.I.G. for life, man Chill in the house, my nigga Barandulero 24-7 Baby Tu rapero favorito, baby Los duracos Dímelo, Robby Aaaaaaah Dímelo, tamNO Subtitulado B look Añadir Añadir Suger